El Ángel El Ángel Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón Ni escondo la pasión, ni la perfumo Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida, y la de lo a la perdida La del santo veodo, si me cuentas mi vida Lo niego todo El tiburón de hacienda, confiscador de bienes Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene He defraudado a todos, empezando por mí Ni soy un libro abierto, ni que tú te imaginas Lloro con las más cursis, películas de amor Me echaron de los bares que usaba de oficina Y una Venus latina, me dio la extrema unción Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida, y la de lo a la perdida La del santo veodo, si me cuentas mi vida Lo niego todo Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida, y la de lo a la perdida La del santo veodo, si me cuentas mi vida Lo niego todo La leyenda del suicida, y la de lo a la perdida La leyenda del suicida, y la de lo a la perdida Gracias por ver el video.